¡Qué postre! ¿Qué se van a hacer aquí? ¡No! No, el último se lo comió el niño. ¡No se pongan así! Porque nadie se quiere quedar sin plan, Soprole creó su nuevo plan tamaño familiar. Medio kilo del más rico plan Soprole de siempre. Para volver loca a la familia más normal. Nuevo plan tamaño familiar de Soprole. Prepárate, junta tus envases porque Chocolate Prestigio nuevamente te invita a unas vacaciones soñadas junto a tu pareja en Sandals Jamaica. Prestigio, el sabor para soñar y ganar. Hay arroces que nunca se agradean, en cambio su café tiene siempre ganado. Hay arroces que viene muy partido, en cambio su café es el más entero. Hay arroces que son muy oscuros, en cambio su café es el más sabroso. Hay arroces que son muy oscuros, en cambio su café es pan blanco y duro. Tu café, el arroz de siempre. Cara a sexta quincena. Nace una estrella, Ángela Contreras, la revelación de la nueva teleserie Amame. Alta costura, desde París, las últimas colecciones de los mejores diseñadores del mundo. El regreso de Deli Matei, lo que piensa a un año del Piñera Gate. Masacre en Brasil, cinco niños son asesinados cada día en ese país. El porqué de esta tragedia, lo dice Caras. No se trague los precios altos. Haga sufrir su presupuesto. Econo, el total más bajo. Este miércoles a las 23 horas, Patricia Pulitzer conversa de lo público. Usted ya no tiene que esperar el verano para disfrutar de la mejor fruta. Porque con Batifrut de Soprole, usted puede disfrutar todo el año lo mejor de la fruta y lo mejor del yogur. Y ahora también puede disfrutar el nuevo y delicioso Batifrut Pera. Sorprendentemente rico. Lo que Costa hizo con este chocolate... No tiene nombre. ¿Cómo no te gusta? No. Todo lo contrario. Eligió su mejor chocolate, el más rico, el más... Ah, te parece caro. ¿Estás loco? Con este relleno frutosos, cremosos... No tiene nombre. Entonces, ¿lo encuentras chico? Para nada. Tiene el tamaño justo. Un cuadrado dividido en ocho triángulos exquisitos. No te entiendo. No tiene nombre. Mira, damasco, frutilla, naranja, menta, limón... O sea, ¿cómo lo pido? ¿Cómo se llama? Relleno Costa. Costa rellenó su mejor chocolate y resultó tan, pero tan rico que no había necesidad de ponerle nombre. ¿Con qué relleno Costa? Típico que es de... Con este pañuelo de género, usted guarda los microbios de su resfriado en el bolsillo. En cambio, ahora, con nuevos pañuelos cheese, usted bota el resfriado a la basura. Cheese, el nuevo pañuelo higiénico y desechable que sonó al resfriado. Para niños, a partir de un año, Nido presenta Nueva Nido Crecimiento. Una leche entera, enriquecida con vitaminas, minerales, hierro y endulzada con azúcar y miel. Porque en esa edad es cuando más necesitan de usted y de Nueva Nido Crecimiento. La mejor manera de empezar. Nido es crecer. Cine Total presenta El Nombre de la Rosa. Otros monjes encontrarán su muerte aquí. Y ellos también tendrán dedos ennegrecidos. Sean Kennedy, Kristen Slater. Culpable, esta bruja es culpable de haber seducido a un monje. Y la actriz chilena Valentina Vargas. No sientes dos veces al destino, William. Un joven ansioso de pasión y sabiduría. ¿No podrías menos mostrar algo de piedad? Usa tu cabeza y no el corazón. Una magistral historia de suspenso y misterio medieval. El diablo al que renuncio, eres tú. La tenebrosa abadía de muerte y superstición. De la célebre novela de Humberto Eco. El Nombre de la Rosa. Hoy, a las 10 de la noche, en Televisión Nacional. Invita a Galletas Macay. Recuerdo mi época de estudiante con mucho cariño. Mi señora siempre alega porque dice que solo pienso en trabajar y trabajar. Si me ganara el Kino, tendría mi propia empresa. ¿Y usted qué haría si se ganara el Kino? Kino de Lotería. Arroz Mississippi, el gusto de compartir. TRI LIQUIDACIÓN, TRI LIQUIDACIÓN, TRI LIQUIDACIÓN. Y además, espectaculares sorteos de autos, camionetas y departamentos. ITES, OTRA DIMENSIÓN. TRI LIQUIDACIÓN, TRI LIQUIDACIÓN, TRI LIQUIDACIÓN, TRI LIQUIDACIÓN. Muchas gracias. ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Hai fatto el soldado! ¿Cómo estás, Padre Lorenzo? ¡Mamma! ¡Ma come sei grande! ¡Hina! ¡Aspetta che ritorno! ¡Mamma! ¡Donino! ¡A mangiare, Donino! ¡Antonio, mamma! ¡Per me, tu sei sempre Donino! Dampetso. Dampetso. Mamma mía. Estoy tan contenta. Con esta promoción voy a pasar la plancha, la plancha, la plancha. Sí, por la compra de su lavadora Computer Boso 3, Censa le regala una práctica tabla de planchar para que usted tenga donde pasar la plancha. Tenemos motivos para estar optimistas, pero el exceso de confianza tiene sus riesgos y en vez de ganar, podemos perder todos, empezando por ti. Tocamos todos en la misma orquesta. No desafines. Atinemos con el desarrollo. Tú tienes hambre. Mucha hambre. Es irresistible. Es más fuerte que tú. Es totalmente incontrolable. Estás muriendo de ganas de comer. No puedes esperar ni siquiera un minuto. Empieza a cantar. Pizza Hut. Y nada más. El horror y el espanto son ahora una realidad. Mea Culpa descubrió un caso policial que lo hará temblar. Un trabajo que se convirtió en robo. Un robo que terminó con un muerto. Un muerto que nadie encontró. Cuatro protagonistas para una comedia que jamás olvidará. No deje de ver nuestro último Mea Culpa. El más impactante. Miércoles a las 21.50 horas en Televisión Nacional. Muy buenas noches. Dentro de poquito ya estaremos transmitiendo la edición central de 24 horas. Te contaremos que amplias repercusiones tuvo la opinión pública en la entrevista a Michael Townley. El brigadier Pedro Pinoza rechazó las afirmaciones del ex agente de la DINA, agregando que él jamás fue el segundo hombre de la dirección de inteligencia. Hoy concedió una entrevista exclusiva a 24 horas. Nunca fui segundo de la DINA y siempre estuve como asesor dentro del cuartel general. Luego a las 9 de la noche le entregaremos todas las noticias del día en 24 horas. Lo esperamos. 24 horas con el auspicio de Cruz Blanca y Eso Chile. A los precios altos en medicamentos, le hacemos la cruz. Entre a Farmacias Cruz Verde y compruebe que en precios y atención es insuperable. Cruz Verde, la cadena de farmacias más económica de Chile. Bueno, si Mauricio se quiere ir. ¿Qué le postre? ¿Qué se van a hacer aquí? No, el último se lo comió el niño. No se pongan así. Porque nadie se quiere quedar sin flan, Soprole creó su nuevo flan tamaño familiar. Medio kilo del más rico flan Soprole de siempre. Para volver loca a la familia más normal. Nuevo flan tamaño familiar de Soprole. No se pongan así. Tu cabello, el arroz de siempre. Crear la moda de mañana es mi trabajo. Pero cuando se trata de mi futuro, cuento con expertos. Y en suma, hay especialistas que saben trabajar a largo plazo. Más allá de lo que está de moda. Porque si uno va de moda en moda, puede quedarse con el molde hecho. El que sabe, suma y sigue. Suma, sólidas raíces para cultivar su futuro. Mi mamá dio su primer paso. Dejó los pañales de género y se cambió a los nuevos vegetales Sanicex. En el nuevo calcio anatómico, no me paso y ando sanito. Además, trajitos de Sanicex se pueden abrir y cerrar. Un gran paso, ¿no? Sanicex, andar sanito, andar sequito. Y esto queda para... ¿Perdón? Para mí, un hermoso color de cabello es un color esplandeciente de brillo. Yo descubrí el brillo extremo de casting. Casting, la nueva coloración tono sobre tono de L'Oreal. Casting, mi color simplemente. Con su sistema picolor. Casting, acción suave, sin amoníaco. Casting, mi color brillante. Con reflejos en extremo naturales y realmente duraderos. Casting, es el color que me hace más bella simplemente. Y por mucho más tiempo. Casting, la nueva coloración brillante. Tono sobre tono de L'Oreal París. Descubre todo tu brillo. Descubre toda la belleza en tus cabellos. Descubre todo el encanto natural de Baderina. Shampoo y bálsamo en sus modernas variedades. Informe especial. Tragedia en la ruta. El patídico incremento de los accidentes de tránsito. Cinco muertos cada día. Imprudencia, alcohol y exceso de velocidad. Choques, volcamientos y atropellos. La triste secuela de una auténtica catástrofe nacional. Reportaje del periodista Guillermo Muñoz. África. El continente de la esperanza. Una tierra hermosa, inocente y salvaje. Diesmada por la violencia, el hambre y las plagas. La faraónica réplica de la Basílica de San Pedro. Los refugiados y la favorosa dimensión del SIDA. Reportaje del periodista Santiago Pavlovich. Jueves, informe especial. Deberían estar las que compran productos exclusivos, las que buscan ahorrar y las que se preocupan de los datos. Pero no encontramos a ninguna, porque partieron los últimos días de liquidación de almacenes París. No se pierda los últimos días de liquidación ni el crédito París. Patricia Politzer conversa de lo público y lo privado con el ministro de Justicia Francisco Complido. El candente tema... Archivos en VHS La zona de tus recuerdos Síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias!